Clemente Junior y Beatriz Ortega And now Nos vamos a Sudamérica de Montevideo, Uruguay Con los números 468 Número 468 Mauricio García Y Ailén Carneiro Vienes y te vas cuando te conviene Por la vanidad que tu ego mantiene Tienes novio y me tienes a mí Al lado tendré que seguir Yo sé que te vas a ir Que no me necesitas Pero antes de partir Quisiera volverte a amar Y tocarte, y tocarte Donde nadie pudo Nadie más puede amarte Sin amarte Quiero nada Juro Nada más Puedo amarte Sin amarte Tu piel con olor a mí Gelidos en mi cama Si soy tu capricho Si soy tu capricho al fin Permíteme despedirte Y tocarte Y tocarte Donde nadie pudo Nadie más puede amarte Sin amarte Sin amarte Quiero nada Quiero nada Nada más Puedo amarte Sin amarte Puedo amarte Sin amarte Sin amarte Sin amarte Quiero nada Juro Nada más Puedo amarte Sin amarte Representando a Uruguay Con número 468 Mauricio Iñayelen And we're ready for our next couple With number 285 from Miami Give it up for Emily Bender and Raul Martínez